16 finalistas optarán al título Drag Queen del Carnaval del Mundo de la Fantasía. La mesa técnica, encargada de seleccionar a los finalistas que actuarán en la gala el próximo viernes 7 de marzo, ha destacado el excelente nivel de los 37 participantes. Roberto Herrera ha presentado el acto, que ha durado algo más de 4 horas, y ha contado con las actuaciones de Amor Romera, Gia Miles y Gerson Galván. Las Palmas de Gran Canaria, 4 de marzo de 2014, el Carnaval del Mundo de la Fantasía elegirá el próximo viernes 7 de marzo a su Drag Queen entre 16 finalistas, elegidas en la preselección celebrada esta noche en el Parque de Santa Catalina. La mesa técnica, encargada de la selección, ha destacado el excelente nivel de los 37 participantes, motivo por el que ha decidido que pasarán 16 drags a la final. Al término del acto, los finalistas han extraído de una urna el número que determinaba su orden de actuación en la gala Drag Queen. El acto, que se ha prolongado durante más de 4 horas, ha contado con Roberto Herrera como maestro de ceremonias, así como con las actuaciones musicales de Amor Romera, Gia Miles y Gerson Galván. El orden de actuación para la gala Drag Queen del próximo viernes 7 de marzo es el siguiente. 1, Let's 7 Islas presenta de Drag Eiko con un diseño de Ausofian y con el título Rangers, Made in Usa 2, Artie y Belleza Canaria presenta de Drag Kiova con un diseño de Antonio Vázquez con el título El Guardián de los Sueños 3, Jonás Alejandro Castillo Arencibia presenta de Drag Dagner El Giorgio, con un diseño de Ramón Santana Cabello y Dimas Trujillo titulado Spain is Diferent. 4, Axel Hotel y Bazarani presenta de Drag Gio con un diseño de Carlos Suárez Pestana con el título Madiba, La Leyenda Zulu 5, Grúa Serafín presenta de Drag Noah, con un diseño de Manuel Encinosso y Begoña Pérez con el título Orivop, Mona Mur 6, Ron La Indiana presenta de Drag La Tullida con un diseño de Félix Ramos Artiles y Amcor Pérez Liria con el título En el Mundo del Mariconeo, vestida de Pony, ¿Qué tal me veo? 7, De Coracón Da Vinci. Moradillo Cano 16, God Luke y Mifid Pilates presenta de Drag Grimasida Maeva con un diseño de Yashida Jurado y Grimanesa Durcal con el título Que se agarre Tais Enrique Zijema Mengual, que llega a Grimasida con la sincro al Carnaval 8, Desguace, Grúas y Estación de Servicio Maximino Ojeda Ojeda Pozo Izquierdo presenta de Drag Mulcibel con un diseño de Isidro Pérez Mateo y Nauzet Afonso y Borja Pérez con el título Sueño que mi realidad se convierte en un mundo de Tim Burton 9, Grupo Oper Canarios, Bingo Triana, Bingo Avenida, Bingo Gran París y Bingo Laciel presenta de Drag Betty Espagueti con un diseño de Juan Fernando Enríquez con el título En la profundidad del Bosque 10, Félix Ramos Artiles presenta de Drag Quinker con un diseño de Félix Ramos Artiles y Amcor Pérez Liria con el título Con mi ramita de Laurel y mi San Pancracio, señor Nilsson y yo. Pi, Pi, Directos al Fracaso 11, Hilo Box Iluminación LED presenta de Drag Orion, con un diseño de Nauzet Afonso y Antonio Ceballos titulado Mutación, cambia de color según la ocasión 12, Gran Casino Las Palmas presenta de Drag Acrux con un diseño de Nauzet Afonso y Sebastián Betancourt con el título Despierta el niño que hay en ti. Bravo Miliki 13, Restaurante Grill Marisquería Guarapo Tropical y Restaurante Grill Marisquería Las Pirámides presenta de Drag Tunte con un diseño de Dimas Trujillo Cordero con el título ¿Eres una bruja buena o eres una bruja mala? No, bonita. Soy Dorita, la de Tirajana 14, Códigos Descuento.com presenta de Drag Showbiz con un diseño de Shaily Domínguez Morales y Nabil Concepción Reyes y Oliver Benítez titulado No dejaré que esa cosa entre en mi casa. 15, Alexis Mateo Nutrición presenta de Drag Anemona con un diseño de Carlos Suárez Pestana con el título Retorno 16, Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote presenta de Drag Vulcano con un diseño de Willy Edíaz con el título Guau, Maravilloso, Fantabuloso.